¿Quién tiene la honra de cruzar los umbrales de la escuela militar para buscar en ella lo que más claramente pueda definirla? Encontrará, punto, con traspasar el fórtico, una frase que en bronce identifica, aclara y materializa todos los valores que en ella se desarrollan. Para ser oficial no se exigen más pruebas de nobreza que las verdaderas que forman el mérito, la virtud y el patriotismo. A los acordes de la marcha Parada de los Grandes Hombres hace su entrada al Patio de Honor del Instituto la promoción de cadetes 2008-2011 al mando del comandante del Batallón de Cadetes, Teniente Coronel Vicente Blanc Fontanet. ¡Gracias! 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 ¿Me vas a ocultar el plan de declaración del Pete드릴게요 de las instituciones armadas de la república? ¡Sí,æmpe! ¡Sí,aminamos! No habiendo un lazo más fuerte que el existente entre padres e hijos y teniendo en consideración el derecho inspeccionable que asista a los procedidores a continuación se invitan a los señores padres y apoderados de los nuevos cadetes a concurrir este lugar donde se encuentran los alumnos al fin de hacerles entrega del espacio. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.